Cualquier persona que se presente en la Dirección General de Inmigración, cualquier persona extranjera, y nos solicite refugio, debe ser procesada como tal. Nosotros no podemos hacer una determinación inicial o rápida, no podemos determinar en el momento que la persona hace la solicitud si es o no refugiado, porque es importante reconocer que esa condición de refugio la tiene que otorgar la Comisión de Refugio. Por eso es que cuando la persona hace esa solicitud, la Dirección General de Inmigración debe procesarla como tal. Lo que sucede en este momento es la documentación provisional de la persona en Costa Rica mientras dura el trámite.